En septiembre prepárate, porque se viene, la historia jamás antes contada de Headsocker. Habrá, héroes. Agarra todo lo que quieras, porque hoy se me pagaron. Villanos. Ahora si papu, ya no tienes mi carro. Adiós cara sapo. Amores prohibidos. Lo siento, pero nuestro amor no puede ser posible. Engaños. Claro que sí, Gemi. Yolo y Guelos United States. Esto y mucho más. Solo en este canal. Facherito Animation.